Si usted no conoce la Biblia, no se atreva, porque se le va a llenar de mosquitos y de mosca. Hay gente que hizo, la palabra dice, abre la boca y yo te la llenaré. Si tú no tienes nada aquí, no te embotellado nada de esto, no va a abrir la boca y no va a hablar de nada. De la abundancia del corazón, habla la boca. Así que yo quiero que usted sea bien claro. Dígale, hermana dijo que yo me puedo parar y abrir la boca. No, señor, conozca la Biblia, busque a Dios, ore, pida dirección del Señor, sabiduría del cielo, inteligencia de parte de Dios, amén. Que Dios lo use en una dimensión grande, poderosa, que lo llegue a otro nivel. Que usted rompa palabras con sabiduría de parte de Dios, no palabras vacías. Amén. Dios busca a un hombre o un ángel. Dios quiere salvar. El diablo te quiere paralizar. El diablo te quiere convertir en una estatua. Que tú no camines, que tú no pienses, que tú no razones, que no vayas para ningún sitio. Pero el tema que usted ve es uno, solo. Un solo. Un solo. Un solo. Y no me digas que no se puede. Si se puede, es duro. Es difícil. Hacerle la guerra un montón no es nada fácil. Yo no le aconsejo que si usted no tiene la falda bien amarrada, los pantalones, no se atreva porque se le pueden caer en el camino. Pero si usted sabe que Dios va con usted, como Moisés dijo, yo va. Si tú no vas conmigo, yo no voy. No te vista que no vas si tú no estás segura. Pero si tú estás segura en Dios, ¿quién te para? ¿Quién te puede parar? Amén. No te paralicen el andar. Nuestros hijos son librados porque nosotros doblamos rodillos a la presente del Señor. Hoy en día, hermanos, yo decía el día pasado en mi iglesia, se está levantando una juventud que no tiene conocimiento de Dios. Que no tiene temor ni de Dios ni del diablo. Que son instrumentos en las manos del enemigo. Y nosotros, como iglesia de Jesucristo, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Yo he hablado con un joven y dije, pero papito de mi alma, hermoso, ¿qué te pasa? Si Cristo ha hecho tantas cosas buenas. Si Cristo a tu salva dice, ah, pero papito a mí son chorros mentirosos, tienen el pastor engañado. Y yo le dije, oh my God. Oh my God. Nuestra verdadera iglesia comienza en el hogar. Ahí es donde es duro, ahí es donde es difícil demostrar que tú sirves a un Dios verdadero. Que no pueda dar el testimonio de lo que Dios hace en tu vida. A veces, hermanos, no es la palabra, es lo que tú demuestras en tus acciones. Habla más harto que tus propias palabras. Amén. Por eso debemos orar intensamente por nuestra juventud. Ore al Señor por ese tráfico humano tan terrible que hay. Por los ilegales. Mira que usted tiene tantas cosas para orar y trabajar, para hacer la diferencia en tu territorio. Dale a conocer a tu vecindario, que hay una iglesia que alaba, glorifica el nombre del Señor. Que hay una iglesia que habla la verdad. Que hay una iglesia que tiene poder. Que hay un hombre y una mujer revestidos de Dios para hacerle frente al enemigo. No te detengan en tu caminador. Porque tú has conocido a Jehová. Deja de lamentar tu situación. Ay, en esa iglesia no estoy haciendo nada. Estoy hundido. No tengo gozo. Entonces, ¿a qué Dios tú le sirves? ¿A quién tú estás siguiendo? ¿Para dónde tú vas? Yo no puedo... Yo no puedo seguir al hombre. Porque el hombre a mí no me salvó. Yo soy colaboradora con ellos. Pero yo no lo puedo seguir paso a paso. Porque a mí quien me salvó fue Jesucristo. Y aquí está el mapa para yo caminar. Sin detenerme ni torcer el paso. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. Amén. Deja de lamentarte. Mira al cielo. Y acuérdate que el Señor te dice, yo soy Jehová Jire. Yo soy Jehová Jire quien provee en tus necesidades. Yo soy Jehová Nisi quien levanta bandera en medio de las situaciones. Yo soy Jehová Chalón que pongo paso de lo en el amor. Poderoso Dios, no dejes que el enemigo te paralice. Haz la diferencia en este tiempo. Hay muchos medios por los cuales tú puedes testificar el nombre del Señor. ¿Te gusta meterte a Facebook, al Internet? Predica. Hay un hombre aquí que yo admiro. Han habido momentos. Yo llegué a un momento de batalla en mi vida secreta. Y un mensaje que escribió el hermano Felipe. Fue palabra directa de Dios en mi corazón. Oye, no sé si fue Grisel porque ellos se combinan, ¿sabes? No sé en secreto. ¡Aleluya! En vez de estar escribiendo basura, escribe cosas positivas. Déjale saber al mundo que hay una esperanza. Que hay un refugio. Que hay un cambio. Que hay alguien que puede hacer la diferencia. Que hay alguien que te puede sacar de la situación. Que todavía hay poder al pie de la cruz. Que todavía Cristo sigue salvando. Que todavía Cristo sigue cambiando vida. Moldea tu carácter en el Señor como cristiano. Da testimonio. No te convierta en estatua de sal. Tú has conocido el poder de Dios. Se te predica la palabra de Dios con mucha sustancia y con mucha teología. Y con mucho conocimiento. Amén. Y con mucha interpretación. Pero a veces están oídos solos, corazón cerrado. Deja que tú hagas la diferencia. En tu casa. En tu iglesia. En tu trabajo. En tu vecindad. Es lamentable decir que muchas veces el lugar donde nosotros trabajamos somos un escándalo. Y eso es cristiano. ¿Usted no ha oído eso? Wow. Wow. Y ese es el músico. Yo no sé por qué es bueno. Y ese es el músico de la iglesia. Mira cómo está en el club. En la iglesia lo dice ni aleluya. Y allá aparece una marioneta. Yo le decía a uno de mis nietos. ¿Por qué tú no danzas para el Señor? ¿Por qué tú no canta en la iglesia a dormir? Y cuando ve la anuncia en la televisión parece. Y yo le dije. Se te metió. Hermanos, seamos realistas. Estamos en un tiempo cuando más que nunca necesitamos el poder de Dios. Necesitamos hacer la diferencia. Ya no hay hombres y mujeres que vayan al hospital a orar por los enfermos. Ahí me desarrollé yo. A mí me sacaban por el velvio, por una escalera y yo me metía por la otra puerta. Sí, y en Brooklyn, en todos los hospitales de Brooklyn, a nosotros nos sacaban por una puerta y nos metíamos por la siguiente. Y ministrábamos en el pabellón de los tuberculosos, de los desahuciados, de los que no tenían esperanza porque Cristo era esperanza de vida. El pastor te manda, ve, visita a fulana que no ha venido hace un mes y tú dices, ese building es muy oscuro, yo no puedo subir las escuelas. Ay, señores, ¿a qué Dios es que servimos? Yo no sé, a mí Dios no me ha dado espíritu de cobardía todavía. A mí me ha dado espíritu de braveza y de dar puño y trompada si se me enfrenta. Bueno, yo me crié aquí. Amén. Y vivía el best for cyber, que ahí están todos de mi color bien gigantes. Y cuando me querían ser, mira, yo era la tesorera de la iglesia, a veces andaba con dos mil dólares en el bolsillo. Y una vez vino un tipo a quererme quitarle dos mil pesos y yo dije, en el nombre del señor. Y cuando vine, tremendo derechazo que le iba a meter. Salió corriendo porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Si tú le coges miedo, va, el diablo te va a poner postrado. No le tome miedo al gigante, agárralo y vénselo. Porque Cristo lo venció. Hermana, vaya a orar en casa de fulana. Bendito sea el señor, ese hermano no puede hacer ni una sopita. Pero pastor, usted no ha visto en el barrio que ella vive. Como están esos de mi color ahí, para no decir un nombre ofensivo. Ahí están los de mi color en la puerta, so what? Si son de tu color, pues dile hello a YouTube, mira, Cristo te salve y sigue para arriba. Ay, eso no estaba en el mensaje. Es uno. Haciendo diferencias. ¿Has pensado cuántos años hace que tú no ganas un alma para Cristo? ¡Has pensado! ¡Has pensado! ¡Has pensado! ¡Has pensado!